Esta ocasión les traigo información emocionante sobre la próxima temporada, el pase de batalla y el primer evento que se viene. Y es que esta mañana Tord and Smash ha terminado de confirmar información que ya nos había compartido antes como sospechosa. Es decir, no sabía si su fuente era completamente confiable. Sin embargo, al parecer toda esta información ya se ha confirmado por otros medios, por lo cual ya podemos darla como un hecho. En primer lugar, según esta información, la skin reactiva de arma que vamos a tener para el próximo pase de batalla de la temporada 18 va a ser para la EVA 8. Temporada 18, EVA 8, no sé ustedes, pero por lo menos para mí tiene sentido. Por lo que se menciona en ese mensaje que le enviaron a Tord and, este skin es producida por una empresa subcontratada de Respawn. No sé si esto sea bueno, no sé si esto sea malo. Porque tanto podría ser bueno porque a lo mejor tienen ideas más frescas y mejores, como también podría ser una mala noticia porque simplemente no siguen el pie de lo que hace Respawn. Ya se verá, por lo menos la actual skin que tuvimos para la car me gustó muchísimo. Ya después hablaremos de ella bien a fondo. Otro tema que se confirma es que el recolor de reliquia para Revenant si llega justamente para el primer evento de la temporada 18 que al parecer está programado para el 22 de Agosto. Al parecer de toda la información que les traigo el día de hoy, esto todavía está en veremos. Recuerden que el orden con el cual fueron sacando las reliquias y las leyendas actualmente ya no importa para Respawn. Simplemente van a sacar las reliquias, recolores y skins prestigio que más les convenga sacar. Yo sé, todos extrañamos que saquen estas cosas conforme van sacando el lore. Eso ya quedó en el pasado. También se confirma que este evento es el que conocemos actualmente como Rest of B. Su nombre va a ser Dead God. En español sería algo como Dioses de la Muerte. Y no sé ustedes, pero por lo menos para mí esto tiene mucho sentido relacionado con el tema del rework de Revenant. Tomen en cuenta que el nombre en clave del pase de batalla es Rest of A. Todavía no sabemos si esto de A y B es una conexión directa, es decir, que el pase de batalla va a tener la temática egipcia o como de cosas antiguas que habíamos mencionado en otros videos. Y la continuación sería este evento que, pues como los eventos de recolor de reliquia va a traer puras skins recolor. Todavía no sabemos qué skins legendarias van a llegar para el pase de batalla, pero por lo menos las épicas son para Valkyrie, Caustic, Octane, Peacekeeper y la Nemesis. Respecto al evento Rest of B que ya podemos empezar a llamar Dead Gods, tampoco sabemos qué skins legendarias van a llegar, pero por lo menos las skins épicas son para la Wingman, Prowler, Bolt, Horizon, Fuse, Nemesis, Ashe y Valkyrie. Lo único que sí podríamos tener casi asegurado es que para el evento Dead Gods llega una skin única que no es recolor para Revenant, así como también lo tuvimos en el evento Imperial Guard con Great. No sé si este evento tenga el descuento del 50% por tratarse de puros recolores, así que de momento no les puedo confirmar esa información. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones? Aquí abajo en la caja de comentarios. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, les agradecería mucho que apoyen este video dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos, suscribiéndose al canal y dejando un comentario. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.